Nicaragua Empresaria, ya regresamos. En nuestro segmento de Cámara al Día, la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección Anitex nos presenta un balance del trabajo realizado durante todo el año 2011. Veamos. Las expectativas en cuanto a la generación de empleos y crecimiento de zonas francas, textil y confección fueron sobrepasadas en el 2011, consideran fuentes del sector. El valor acumulado de las exportaciones de este sector a octubre del 2011 reporta un crecimiento del 39.7% con respecto al mismo periodo de 2010, al pasar de 836 millones a 1.168 millones durante este periodo. Las cifras que tenemos hasta el momento ya nos marcan una tendencia. Por ejemplo, podemos decir que a octubre del presente año llevamos exportados de forma acumulada 1.168 millones de dólares. O sea, prácticamente ya sobrepasamos la meta del año 2010. 1.168 millones solo acumulados al mes de octubre, que comparado a octubre del año pasado representan un crecimiento del 39.7%, o sea, prácticamente 40% lo que es el crecimiento de nuestras exportaciones en valor. Estamos exportando de forma mensual en promedio entre 120 y 140 millones de dólares mensual. Si tomamos en vista esa tendencia, y esto no se cambia, que es probable que no se va a cambiar, es que con dos meses que hacen falta, prácticamente vamos a andar por alrededor de los 1.300 millones de dólares de exportación. O sea, vamos a superar mucho los 1.017 millones de dólares que exportamos el año pasado. Eso va a significar alrededor de un 35 a un 40% de crecimiento esperado para este sector. Los principales mercados de Nicaragua son prácticamente Estados Unidos, de forma mayoritaria, el Caribe, y en una buena medida una parte se va para el mercado de Europa. Yo creo que es importante hablar de las cosas positivas que generaron esta situación con la cual estamos presentando estos resultados. porque hay que valorar de que el clima de negocios ha sido apropiado, la economía del país ha sido buena, un manejo de la economía por parte del gobierno ha sido buena, el clima laboral presentable que tuvimos en este año, producto del convenio tripartito que tenemos, la previsibilidad y la predictibilidad que nos da mantener ese convenio tripartito, al conocer de forma anticipada los empresarios cuál va a ser su estructura de costos de producción que les permita negociar con sus clientes un precio aceptable para por lo menos no perder. Porque si bien es cierto, el desarrollo del sector ha sido bastante bueno, sin embargo ha sido bueno pero con una baja rentabilidad. Realmente las empresas lo que están haciendo es bajando su rentabilidad para poder mantenerse en el mercado. Porque como le digo, estamos creciendo a base de volumen, como ustedes pueden ver, 20%. O sea que los precios todavía no han crecido en la medida en que nosotros esperábamos que crecieran. Pero sí efectivamente el sector está teniendo un crecimiento aceptable y que este clima favorable de negocios que se está dando y el buen clima laboral que estamos presentando, el que dan todos los factores. Temas que hay que mejorar. Nosotros el próximo año queremos entrar a una fase de profundización de las medidas de facilitación del comercio en términos generales. Queremos agilizar más los procesos, queremos hacer más rápido el proceso del despacho de nuestros productos, más rápido minimizar y reducir el tiempo de llegada de nuestros productos a nuestro mercado meta y eso lo vamos a poder hacer con medidas de facilitación. Creemos que el próximo año nosotros vamos a profundizar ese tipo de mecanismos para nosotros poder generar un mayor crecimiento en nuestro sector. El sector textil de Nicaragua además generó 13.000 nuevos empleos el año pasado y después de la crisis económica se recuperaron 26.000, cerrando el 2011 con 95.000 puestos de trabajo. En nuestro gustado segmento de responsabilidad social empresarial, jóvenes de Avicinia, comunidad del departamento de Ginoteca, coronaron sus estudios de secundaria gracias al programa de apadrinamiento de escuelas que realiza la empresa CISA Exportadora. Veamos el siguiente reporte. Responsabilidad Social Empresarial La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Responsabilidad Social Empresarial Responsabilidad Social Empresarial Haber completado sus estudios de secundaria es un sueño hecho realidad para 17 jóvenes de Avicinia, comunidad del municipio de El Cua, departamento de Ginoteca. Estos jóvenes integran la primera promoción de bachilleros de la Escuela de Avicinia gracias al programa de apadrinamiento de escuelas de CISA Exportadora. Primero que todo le agradezco a Dios porque Él es el que lo da la fuerza y la fortaleza y me siento muy feliz y muy satisfecho de haber logrado dar este nuevo paso que ya casi concluyo, mejor dicho concluyo mi año escolar con mi bachillerato y espero seguir adelante para entrar a una nueva etapa como lo es la universidad. Yo en primer lugar le doy gracias a Dios, porque de todas maneras Él es el primer lugar. De allí a CISA yo me siento agradecido con CISA también, exportadora porque apoya, ya me entiende. Ella no piensa solo en el negocio sino que piensa en ayudarle a las comunidades, ya me entiende. Yo me siento agradecido. El objetivo principal del programa ha sido fortalecer la educación en las zonas cafetaleras donde CISA Exportadora tiene presencia. Este programa inició en el Centro Escolar de Avicinia en el 2005. Con una matrícula de 599 estudiantes, cifra que se ha elevado a más de 800 en los últimos seis años. Hace varios años, ya ocho creo yo, comenzó esta idea de acercarnos de una manera diferente a las comunidades donde CISA está presente. No queríamos que CISA solo fuera una empresa que llegara a la comunidad a comprar café. Y luego procesarlo y venderlo. Queríamos que en la relación con la comunidad, con los productores de café, que son nuestros clientes muy especiales, hubiese algo más. Y ese algo más fue lo que en ese momento Rosa, Alfonso y los que llevan más años en la CISA Exportadora comenzaron a idear y definieron que ese componente adicional fuera a apoyar a la educación en muchas de las comunidades donde estamos presentes. Yo lo hinto es que ustedes, con el apoyo de sus padres de familia, con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de sus mismos docentes que estuvieron en secundaria y con el apoyo de organismos y de empresas como CISA y organismos como SOGEN, que también hoy están viendo el fruto de su trabajo y de los proyectos que han implementado en conjunto con el MINET, con el apoyo de todos. Ustedes tienen que seguir adelante. Este es un primer paso y tienen que seguir hacia la universidad, hacia las carreras técnicas que son, digamos, el futuro para nuestro país. CISA Exportadora, con el apoyo del Banco Socied, han invertido en Abicinia alrededor de 135 mil dólares en la construcción de aulas, servicios higiénicos, cocina, bodega para alimentos, una vivienda para maestros, una biblioteca y su equipamiento. Con estas mejoras, se apoya la gestión de la escuela ante el Ministerio de Educación para que los estudiantes puedan continuar la secundaria en la misma comunidad. Responsabilidad Social Empresarial La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE. Responsabilidad Social Empresarial Responsabilidad Social Empresarial Estimados televidentes, gracias por habernos acompañado esta noche en el programa número uno, el primer programa del año 2012, el programa de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE. Reiteramos a todos los nicaragüenses, a todos los empresarios, nuestros mejores deseos de que este sea un año lleno de paz, de fraternidad y de prosperidad para todos los nicaragüenses. Si quieren saber un poco más de lo que hace COSE, visiten la página web que ven en pantalla, www.cose.org.ni Nos veremos en el próximo programa. ¡Feliz Año Nuevo! Muy buenas noches. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE presentó Nicaragua Empresaria El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE presentó